Sí, es preocupante la situación, quiero que nos ayuden, que me ayude sobre todo vos, Andri, está preso, internado y con COVID positivo, estoy hablando con el doctor Calabresi, que es el abogado, y realmente el mensaje que me manda es, está siendo muy taxativo, muy claro y está haciendo mucho hincapié en la situación de gravedad en la que él está inmerso, que no es ni más ni menos que la situación en la que están muchos de los... Perdón, Tomi, ya estaba mal de salud del Piti. Te voy a ir contando, mirá, me dice, Piti cuando fue derivado del hospital de Seiza tenía 800 de glucemia, llegó en coma diabético, no recibía ningún tipo de atención médica en el penal y tuvo que llamar a la madre, tuvo que llamar la madre a la defensoría oficial, escucha Andri, para que presente un escrito para que reciba atención médica urgente. Andri, porque ya no veía en un ojo y tenía evidentes problemas de razonamiento al ingresar al hospital Eurnequian de Seiza, se hizo un hisopado y dio positivo de COVID, recién ahí se le descubrió, recién ahí se le descubrió que tenía el COVID-19, es evidente que el COVID-19 está en intramuros y a los reclusos no se les hacen hisopado. Fue derivado al hospital Eurnequian, una vez estabilizado, a la unidad 21 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la madre nunca más pudo hablar con el hijo, es información de último momento exclusiva. ¿Eurnequian no es el de los aeropuertos? Sí, pero casi o menos se debe llamar así el... Ah, pensé que era el mismo, pensé que tenía también... Y me está pidiendo que hablemos de la situación grave en la cual están los reclusos en el penal y que realmente me pide, así hincapié en lo grave, en mayúsculas me pone su abogado, de lo que le está sucediendo ahora a Piti con su salud. No, debe ser desesperante, asumo tener a alguien en esta situación, en este estado, el servicio penitenciario en nuestro país es muy deficiente, eso lo sabemos todos, es como una pizza chicos, acá el presupuesto es una pizza y hay que dividirlo, la educación también es deficiente, también tenemos un montón de gente que está muy careciente, no solamente, no voy a hablar ni siquiera del resto del país, en Capital Federal, y el COVID además hace que se le haya puesto foco al COVID y se dejó de lado un montón de otras enfermedades y de otras enfermedades crónicas, como el cáncer, como la diabetes, como en este caso lo que tiene Piti, ¿no? Que se han dejado de lado y te lo cuenta cualquier médico, muchos médicos que han estado acá nos cuentan que ese es uno de los grandes problemas, así que es un problema, no es este, coyuntural, me parece que es un problema de historia, o la mamá de Piti es una persona de riesgo, tiene diabetes, él en realidad, claro, no, lo que te deja las claras esto es que justamente lo que estaba señalando Tommy, ¿no? Que él se entera que tiene COVID, digamos como una consecuencia, no hay sopan, Sandra, a ver, no hay sopan claramente, no hay sopan, y entra al hospital y es ahí, pero entra con un cuadro de diabetes, entra con otro cuadro, entra con otro cuadro y ahí se agrava, por eso hasta que, pero con un cuadro de, como vos decís, con una enfermedad preexistente, con los antecedentes de salud que tiene Piti y Álvarez, y con COVID, la situación es muy delicada, ¿eh? Sí, él estaba en el prisma de Seiza, ¿no? Por la cuestión psicológica, y fue trasladado a la Unidad 21, como decía Tommy, que es una unidad donde están internos que tienen enfermedades infecciosas, en este caso Piti con COVID, la Unidad 21 está en la calle Vélez Salfi, acá en Capital Federal, 300, cerca de donde estaba la cárcel de Caseros, para que se den una idea, y está ahí hasta que, bueno, hasta que se le vaya el cuadro de COVID, y después volverá al prisma penal de Seiza. Perdón, en la cárcel de Caseros es donde se filmó el marginal, ¿no? Cerca de ahí es donde está esta unidad penal, sí. O sea, que si le dan de alta de COVID, él volvería a la cárcel, esto es así. Volvería a Seiza, está en una cárcel igual, ¿eh? Volvería a el penal de Seiza, sí, sí, sí. Él tuvo muchos, me cuentan que él tuvo muchos altibajos a nivel emocional, lógico, se entiende. Sí, estuvo muy deprimido. Que fue el padre César, el cura roquero, que es amoroso, lo conocemos, quien también lo cobijó mucho y lo secundó en momentos, bueno, de recaída, y que está con, sí, me hacen hincapié en esto, con muchísimos problemas, más allá de esta cuestión de salud en su organismo, del COVID y de la diabetes, que está con muchos problemas emocionales, a tal punto que hasta, están tratando de filtrar gran parte de información en la prensa. ¿Se acuerdan que en su momento la mamá del Piti hablaba, hizo alguna que otra declaración? Estuvo acá. Sí, no te olvides decir el tema de las drogas. Sí, sí, acá mostramos, chicos, en este programa, bueno, y en tantos otros, por supuesto, el escándalo que se armó en el barrio, con el Piti, con la arma, con los amigos, después terminó preso. Sí, por matar a alguien, digo, es una causa no menor de haberle disparado a alguien directamente en la cara y prácticamente sin mediar palabra. Me dicen que la mamá también está sumida en una, sí, galopante depresión, que está muy preocupada por la salud de Piti, que puntualmente ella sabe a la perfección que Piti, por esta situación, Joaquín, podría haber muerto. Que fue atendido por la insistencia de la madre y también porque saben, bueno, que es una persona pública, conocida y que ante cualquier negligencia por parte de las instituciones, esto, digamos, se podría, de hecho, se filtró, este tipo de cosas se filtran, que ella presionó al defensor oficial para que presente un escrito por la salud del hijo. Bien, ¿sabías?